Señor director, que se ha creído dueño absoluto de la verdad, que ha venido con una prepotencia que no es de maestro, una soberbia que no es del magisterio, lamentamos profundamente que nosotros hayamos venido con los profesores fundamentalmente de la zona perjudicada y este funcionario en vez de defender a su gobierno, lo que hace es ver una realidad que todos debemos conocer. La prepotencia es un antivalor y este señor director regional, con esa actitud de no querer conversar con nadie, llámese comité municipal, llámese compañero de la zona de la bajada, demuestra que es un insensato y que las autoridades debieran revisar la categoría de este señor. No todo funcionario puede hacer el desprecio que el magisterio hizo y realizó en la mañana de hoy. El realizar una actitud como la que tomó ese señor demuestra que de la selva de Hostos, oigan bien como dije, de la selva de Hostos de donde él proviene, no merece estar en un cargo y en una posición que es la máxima autoridad educativa en esta región, por lo que el magisterio encabezado por la dirigencia municipal, cree conveniente, pertinente y necesario que estaremos ocupando estas oficinas. Él nos dijo, él y usted de estas oficinas y nosotros las vamos a asumir con respeto, con solidaridad y con moderación. Solo queremos una respuesta de compromiso, que se nos diga realmente si es verdad que se le va a cumplir a la zona de la bajada con su liceo, sagrado corazón de Jesús, que se cumpla con él a la licitación y que dé una respuesta certera, pero una respuesta sincera, una respuesta de personalidad, si se quiere hasta de hombre, si tiene palabra, debiera entonces consumarla de esta forma. Por lo que hoy estamos los maestros, fundamentalmente la dirigencia, pero si no hay respuesta todo el magisterio, los 1.700 maestros, entonces estaremos el día de mañana en esta dirección regional. ¡Por ocupación! ¡A la ley y a la ley! ¡Sos ocupación! ¡A la ley! Estamos aquí, buscando las respuestas de FOMITO. Porque ya se comprometió con nosotros y con la comunidad que ahora dentro de un mes se iba a organizarse. Y por esa posición tenemos 10, 17 años y todavía no nos ha dado respuesta. Él se comprometió con la comunidad, fue a la zona de la bajada, junto con un usuario más del Ministerio de Inglaterra, que por favor le diéramos un mes y le dimos un mes. Y todavía es la hora que ellos lo han cumplido. Entonces, ¿qué ha provocado eso? La reacción de nosotros de venir aquí. Porque él se comprometió con nosotros y todavía no nos ha dado la respuesta. Entonces, vamos a estar aquí hasta que Juan Vitorio nos dé la respuesta. Tal como él se comprometió que ya el día 13 de mayo iba a estar comenzado lo que era la iniciación de la construcción del liceo de la bajada. ¿Dónde están impartiendo ustedes la docencia? En una rancheta. Y cuando llueve, los niños no reciben docencia. Si hace un fuerte sol tampoco, no pueden recibir. Por lo tanto, ya nosotros no aguantamos más. Un minuto más y esperando aquí la respuesta del director. Gracias.